¿Cuáles son los formadores efectivos que tenemos para todo San José? Que se animen, que traigan los lentes, que todo el que pueda moverse, que venga. Y es importante que sepan que aquel que tiene problemas de movilidad, que bajo ninguna circunstancia puede venir, que se inscriba igual y que diga cuál es su problema, que no puede venir al taller, porque se va a anotar en una lista aparte y después vamos a ir a su casa con un taller preparado para él y su familia. Pero que se anote igual. Queremos saber cuántos en libertad están en esa situación para poder cubrir esa demanda. Todos van a recibir su tablet, lo único que los que no pueden venir al taller van a tener que esperar un poquito más, pero la van a recibir. Podemos decir que los talleres vocacionales, como son el puntapié inicial, después quedan en cada uno... Seguirá aprendiendo. Exactamente. El taller es motivacional, o sea, las personas van a salir de acá no siendo expertas en la tablet. Que no vengan nerviosas, que no tomen pastillas para los nerviosos, porque pasan precioso. Se van felices y contentos. Y después van a ver centros MEC, espacios de inclusión digital, que ya existen actualmente. Hay políticas públicas ya destinadas para atender estos adultos. Incluso en la asociación están viendo la posibilidad, porque acá va a quedar internet, la posibilidad de generar cursos para todos los socios, para que puedan seguir aprendiendo. Eso después, igual en el taller le van a explicar todo, dónde pueden recurrir. Ahí está. Usted decía que no es obligatorio acceder a esta tablet. ¿Qué porcentaje de jubilados ha preferido acceder a la tablet? Bueno, debido a que empezamos en septiembre con estas entregas en las capitales departamentales y ahora estamos yendo a las localidades, no tenemos preciso el número, pero estoy en condiciones de decirles que ya un gran porcentaje ha querido ser beneficiario. De hecho, nos ha pasado en alguna capital que nos hemos ido y empezaron a llegar los que por boca a boca se enteraron de la utilidad y lo bien que les fue a los demás y ya nos están pidiendo que volvamos. ¿Se puede decir que la mayoría entonces? La mayoría, la mayoría. ¿Qué pasa con el resto de las localidades de San José? ¿Cómo se sigue? Seguimos por Playa Pascual, Villa Rodríguez, Esilda Poulier y Delta al Tigre. O sea que todo sigue como lo pensamos. Para julio pensamos terminar con el departamento de San José y después continuaremos a medida de la demanda que vayamos teniendo. Es importante que las personas sepan que se pueden inscribir solas también después, cuando les avisemos. Existen tres modos de inscribirse. ¿Cómo solas? Bueno, existe una página que es registro.ibirapitá.org donde las personas al ingresar a esa página van a tener dos botones, uno es para el jubilado y otro es para la asociación. El jubilado haciendo clic en ese botón, que es un botón anaranjado, que lo van a ver en la pantalla, ahí se puede inscribir, lo puede inscribir un familiar y puede inscribir a todas las personas que quiera. Además, también pueden inscribirse llamando al 0800-1764, que es el call center de Ibirapitá. Y en ese call center la persona llama y dice que quiere inscribirse para San José y desde ahí lo inscriben. Y si no, viniendo a la asociación o a Centros MEC, que lo van a inscribir también por esa página web. No necesariamente la persona tiene que inscribirse, puede ser un familiar, siempre que traiga la cédula del beneficiario y el recibo de antel. Recuerden eso y también sepan que al taller no puede venir un familiar. Tiene que ser el beneficiario el que reciba el taller. La persona que no puede hacer el taller, sí, pero que no puede hacer, viene a buscar la tablet, pero no se puede quedar al taller, no va a recibir la tablet. El taller es condición indispensable para recibir la tablet. Sepa la persona que se va a inscribir que tiene ese compromiso, le pedimos ese único favor, que se quede. Porque es ahí donde creemos nosotros que la persona va a encontrarle sentido al uso y va a encontrar sentido a esta inversión que se está haciendo en la tablet. ¿Por qué una tablet y no otra cosa? Gracias. Gracias por ver el video.